Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Notas de Elena Notas de Elena, para las lecciones de la Escuela Sabática, La Misión de Dios, Mi Misión. Lección 2, para el sábado 7 de octubre, titulado, La Misión de Dios en Favor de Nosotros, Segunda Parte. Debemos creer que somos elegidos de Dios para ser salvados por el ejercicio de la fe a través de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo y debemos alabar y glorificar a Dios por esta maravillosa manifestación de un favor que no merecemos. Es el amor de Dios el que conduce el alma a Cristo para ser benignamente recibida y presentada al Padre. Mediante la obra del Espíritu se renueva la relación divina entre Dios y el pecador. El Padre dice, yo seré Dios para ellos y ellos serán para mí hijos. Ejerceré el amor perdonador hacia ellos y derramaré en ellos mi gozo. Ellos serán para mí un tesoro peculiar porque este pueblo a quien yo he formado, por mí mismo manifestará mi alabanza. El Padre concede su amor al pueblo elegido que vive en medio de los hombres. Son el pueblo que Cristo ha redimido mediante el precio de su propia sangre y porque responden a la dirección de Cristo mediante la misericordia soberana de Dios, son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. Nuestra elevada vocación, página 79. Los miembros de la iglesia no muestran esa conexión viva con Dios que deben tener para llevar almas de la oscuridad a la luz. La obra del Espíritu de Dios en el corazón es esencial para la piedad. Debe ser recibido en los corazones de quienes aceptan la verdad y crear en ellos corazones limpios antes que uno de ellos pueda guardar sus mandamientos y ser hacedores de la palabra. No te maravilles, dijo el gran maestro al asombrado Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se estudia la Biblia tanto como se debiera. No se convierte en la regla de la vida. Si se siguieran concienzudamente sus preceptos y fueran la base del carácter, habría un propósito firme sobre el cual ninguna especulación comercial o asunto mundanal podría influir seriamente. Un carácter así formado y sostenido por la palabra de Dios soportará el día de la prueba, de las dificultades y de los peligros. La conciencia debe ser iluminada y la vida santificada por el amor de la verdad recibida en el corazón antes que la influencia sea salvadora para el mundo. Dios nos cuida, página 330. Sobre nosotros Dios derrama innumerables bendiciones. Debemos expresar nuestra gratitud a Dios por ser aceptados como obreros que cooperan con el Señor Jesucristo. Los que predican la palabra del Señor deben vivir lo que enseñan. Si recibimos la gracia de Dios en el corazón, debemos revelar a otros esta gracia en toda palabra y acción. Los que están fundados en la misericordia sin límite de Cristo deben practicar su paciencia y tolerancia y nunca revelar un espíritu de injusticia arbitraria hacia sus hermanos o hacia los demás. El Ministerio Médico, página 337. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos.